Día número 12 El mundo de la bicicleta es redundantemente un mundo donde la puedes alquilar, comprar, donde puedes llevar a los niños de cualquier edad Entonces alguien me ha preguntado que como yo me manejo con la bicicleta y le he respondido que mis padres se empeñaron desde que yo era muy pequeña en que aprendiera a conducir lo que fuera bicicleta, patineta, coche, aviones, motoneta y lo que se pueda conducir Sin embargo a esta edad de mi vida, 41 años ya recién cumplido y trabajando en una urgencia y con una especialidad de emergencia y traumatología le voy a decir una cosita a ustedes, mis amigos y amantes, seguidores guapurris del mundo y a todas las personas que me rodean en este entorno de Dinamarca Es uno de los medios que mejor cuida el medio ambiente y estamos totalmente de acuerdo que no contamina, no gasta combustible y es ejercicio para el cuerpo humano total estamos de ahí de acuerdo Sin embargo, si yo me caigo de una bicicleta en la que yo, Jacqueline Cabrera, soy la carrocería me puedo fracturar un hueso de la mano, el codo, el hombro, la clavícula y algún otro hueso de mis partes inferiores de mis extremidades por lo que prefiero caminar y caminar y seguir caminando por la vida de Dios en vez de montarme en una bicicleta o en una motoneta caminar también es un ejercicio muy saludable, cardiovascular, al que yo prefiero ejercitar ¡Miren, miren! ¡Miren, miren! ¡Es Kopenhagen! ¡Es Kopenhagen! ¡Es Kopenhagen! Esta panadería, si quieren probar, es muy buena Tienen unas medias lunas con crema de pistacho ¡Sí! ¡Súper recomendadas! Bueno, ¿y qué otros planes tienen? Esta noche ninguno, yo estamos para ti para mí A menos si somos para ti No, pero bueno, pensaban ir a ti Sí, no, simplemente íbamos a ir mañana pero ya no vamos a ir a ninguna ni que más nos queda por ver, nada Es que realmente no tenemos una agenda para ver cosas No, pero yo creo que Copenhague es más para caminarla O sea, no sé si hay tantas cosas icónicas para ver Sino que es como muy linda la ciudad Muy linda las casecitas Y las casas Y las casitas Todo limpio Todo limpito A ti, sí No me va a pasar eso cuando me va por la calle Tú son vídeos Es porque acá te ignoran No, pues a mí no me lo he ignorado Me ha parecido curioso Cuando yo estaba haciendo un vídeo a mi prima La gente va a ir yo Vengo por aquí contigo y yo Y yo solo sonrío A mí me pasó que para mis entregaños hace poco Me hicieron una fiesta sorpresa Y me llevaron vendada por hoy Y la gente me decía buena suerte Y te vaya bien Y me llevaron un pelisco Porque a mí me habían puesto una cosa que decía Es mi cumpleaños O algo así Qué chulo Cerró 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 Y se llamaron Esto se llama Dos Argentinas en esta capital del mundo ¿Cómo terminamos acá? ¿Cómo hemos terminado acá? ¿Cómo hemos terminado acá? ¿Por qué? ¿Quién nos manda? ¿Quién nos manda? La cara no se va a ver Pero allá Hay como una base Y ahí era donde colgaban a la gente antes Porque esto que está acá es un palacio de justicia ¿Cómo que colgaban a la gente? Cuando colgaban a la gente Está más allá Ella me quiere mostrar Donde colgaban a las personas Señores Esto es serio La idea de ella no mía Justicia Justicia El tour más entretenido de Copenhague Allá está el palacio de justicia No se lo ve Y al frente hay una plataforma Donde Mataban a los que Contraban culpables En la forma de De justiciar ¿Realmente eran culpables? Ah, no sé No sé ¿Vos sabés que los daneses Fueron los que empezaron Con las cacerías de brujas? Ah, no lo sabía Sí Me enteré hace poco Porque estuve en Escocia Y en Escocia Mataron un montón de mujeres Por esto Y fueron los daneses Los que habían empezado Con todo el tema De la brujería Y de matar a las brujas Así que Fun packs Interesante está esto Interesante Sí No me acuerdo Que hice ayer Pero te tengo un montón De Te he dado Cuidado Eso me gusta Eso me gusta La niña ha trabajado Duramente Espero que este audio Por la calle Sin los micros No se vea tan mal Señores ¿Qué te parece La calle comercial Hasta ahora? Bien Bien Algo que me ha sorprendido En el día Que la gente Mira Unos discutón Unos Gucci Unos Prats Unos Chanel Sí, sí Ahora le voy a saber Que estamos parazadas Ver a la gente Con un Un cartier De 35 mil Euros Paseando a un niño En un cochecito Yo digo Así va con la señora Jódate Tranquil Qué bien Poco delincuencia Veo Sí Acá Vos te dejás El móvil La computadora En una mesa Y te la van a robar Ahora dejaste la bici Sin cantador Y la bici les encanta La bici te la robó Pues la he visto En la bici Ya en la estación Chimpanor Sí, sí Pero es un misterio No me robás nada Pero la he visto No, no, no No, no, no No, no, no Y si Después vete la robando No me estás borracho Así que después Te la devuelves Ah ¿Cómo prestado? Claro Prestado Prestado Temporal Este es un mercadillo Perdón Hola Este sí Ya bueno Pero creo que este es como más de artesanía Que en el centro tiene más comida Estás en las casitas de color Esta zona antes que era Este era el puerno Porque era una zona súper pobre Por siempre y para siempre Crombo Crombo Es probablemente una de las fortificaciones Mejor situada del mundo La ubicación a la entrada De Resum Junto con la historia Del castillo Y su distinguida arquitectura Hicieron de Crombo Uno de los primeros monumentos culturales daneses Incluido en la lista del patrimonio mundial De la UNESCO Y por supuesto El hecho de que el castillo Tenga un papel principal En una de las obras más famosas de Shakespeare Y que sea el hogar de la figura Que vendrá al rescate de Dinamarca Si el país lo necesita El espectacular castillo Es el tema central De una nueva exposición De Crombo Forever and All Awards Crombo Que se abrió al público El sábado 14 de octubre Y que podrá verse Hasta octubre de 2024 Pero también podrá conocer El famoso castillo renacentista En una serie de canciones danesas Miren esto Aquí se probaban Los grandes plenos del rey O la reina En su caso Esto está interesante Afuera está haciendo un frío Ustedes no se imaginan Como arde Del frito Aquí estamos en el gran salón Yo necesito un cuadrito de esto en mi casa Pero veo una fotografía mía Que salga Los pechos que me encantan Y ya Que lo muestro El castillo de Crombo Es un palacio Mandado a construir Entre 1574 y 1585 Por orden del rey Federico II Sobre los restos de una fortaleza anterior El monarca ofrecía Suntuosos banquetes en el castillo Donde destaca su impresionante salón de baile Con los suelos de mármol Con 62 metros de largos Que permiten hacerte una idea Del lujo con que el rey Federico II Recibía a sus invitados Por su parte El salón de banquetes Es escenario de una interesante muestra interactiva Que relata la historia del castillo 360 grados Con 27 grados de temperatura Y lloviendo Aquí vamos Desde una de las torres del castillo Es sobre todo Activa Purri Las vistas más impresionantes Que he podido ver Desde las torres de un castillo Donde puedo ver la ciudad El mar El paisaje Escuchar el viento El sonido del mar Y un conjunto de emociones juntas Que solo este lugar puede transmitir Solo puedo dar las gracias Por dejarme llegar a esta cima Para poderle contar a ustedes Esta historia Y que ustedes la disfruten junto a mí For dejes de aquí Quasi mismas Quasi que llegas a lo mejor El el blu Toca Dejes Un Los tesoros de este castillo es su capilla situada en la planta baja del Alasur y fue inaugurada en el año 1582 En el 1629 el descuido hizo que la mayor parte del castillo fuera consumido por las llamas solo se salvó la capilla debido a la fortaleza de sus arcos Cristian IV desplegó grandes esfuerzos en la restauración del castillo en el año 1639 y logró reconstruir la fachada de manera significativa pero el interior nunca recuperó su antiguo esplendor Escuchan eso Las campanadas para mí una vez más Gracias a Dios Soy bien recibida por las campanas de la iglesia en el palacio Qué bonito se siente escuchar esas campanadas de bienvenida a un castillo como este De postal, ¿no? Si la vida me dijera que puedo volver a elegir qué vida quiero le dijera que esta misma Y ha llegado la hora de contarle un cuento a nuestros hijos para que se vayan a dormir a los hijos, a los sobrinos, a los primos a esa pequeña criatura que ustedes aman con todo su corazón Y el cuento de hoy se titula El príncipe y la comida Al príncipe Ernesto no le gustaba nada cierto menú No los probaba jamás Y si un guiso llevaba algo que no le gustaba se negaba a comer Cuando sus padres se dieron cuenta de este problema intentaron obligarlo pero al final tuvieron que desistir Pasó el tiempo y una bruja malvada que conocía bien tanto a los reyes como al príncipe Ernesto Utilizó un sortilegio para mantener bajo su control a todos los habitantes del reino La hechicera estableció que el príncipe Ernesto era capaz de comerse un plato entero lleno de un alimento maldito que había en la torre más alta del palacio Y el reino quedaría libre de su maleficio Ernesto consiguió vencer su repulsión se comió el plato sin decir nada y el sortilegio desapareció Desde entonces el príncipe empezó a encantarle todos los manjares que nunca había probado Y colorín colorado el cuento de hoy se ha terminado y hay un niño o una niña que ya está durmiendo y hay que acostar No te olvides que yo soy ya Kelly con dos I Y al principio Y al final para que no haya confusión de nombre y este es mi reino y si aún no te has suscrito suscríbete así nos vemos en el próximo video Bye bye Te quiero guapurri Y como nada es eterno llegó el momento de dejar Dinamarca y viajar a mi próximo destino